Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchan, soy miembro del Apostolado Pax Christi Multimedia. El Evangelio de hoy, martes 10 de julio del 2018, lo encontramos en Mateo 9, 20, de 32 al 38. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. En cambio, los fariseos comentaban, este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas y proclamaba la buena nueva del reino. Y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recoger su cosecha. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Señor nos indica que lo busquemos. Que lo busquemos para encontrar el descanso y ser humildes. El Señor nos invita a que veamos el sufrimiento de las demás personas para poder ayudarlas. El Señor está trabajando en nosotros para que nosotros podamos llevar esa buena nueva a los demás hermanos que están necesitados. Que están buscando al Señor, que están esperando que alguien les enseñe ese camino hacia Él. El Señor eso es lo que quiere. Que nosotros busquemos al Señor. Que nosotros proclamemos su palabra. Que nosotros hablemos de Él para que más personas se acerquen a Él. Para que más personas sean seguidores del Señor. También el Señor nos invita a que nosotros oremos por las vocaciones. Para que hayan más personas que puedan hablar en el nombre del Señor. Para que hayan más sacerdotes, más, en fin, infinidad de personas que puedan hablar de nuestro Señor. El Señor eso es lo que quiere que nosotros hagamos por medio de este Evangelio. Que nosotros nos acerquemos a Él. Que acerquemos más personas. Y que Él se dé cuenta de que todos podemos cambiar el mundo. Que todos podemos ser diferentes. Que todos podemos ser personas de bien. Que podemos creer en Él. Seguirlo a Él. Y apoyar a las demás personas. Hermanos, yo les invito a que compartan este video y se suscriban a nuestros canales. Bendiciones. 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 Bendiciones.